Bueno, ahora vamos a ponernos serios. ¿Sí? ¿Por qué no? Voy a hablar de una cosa que refleja esta canción, que francamente me parece que todavía hay gente que no entiende que la razón no se gana con la fuerza. Es así de fácil, así de sencillo y sencillo. La razón se gana con argumentos. Y estamos en el siglo XXI, cuando alguien no está contento, que se vaya. Es así de fácil, así de sencillo, vete, vete, lejos, búscate otra cosa. ¿Me entiendes? Es así. La gente ya puede irse, ya puede no estar en pareja, o estar con quien quiera. Y aquel que se aferra de tal manera a la fuerza y a la sin razón, para mí, solo tiene un adjetivo. ¡Cabalo! 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 ¡Eh! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa realidad! ¡Qué lo pensó! Nada sufrió, todo ordenador Nadie la vió Nadie lo vio Y la arcuará su dolor Por el parque nabit pasear Adiendo hecho mujer Toda la vida, esta bandera del dolor, no dejó de sonreír, hasta el día fría, creyó que algún día en Bolivia, llegar a cambiar, lloró lo feliz que la acorde, y lograba escobrirse en el canto, y callar la verdad, al vivo que pega una mujer, que el infierno se quede con él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Primo! 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 ¡Ay, el primo! ¡Qué rato! ¡Au! Oye, el piso, ¿cómo se está concentrado? ¡Primo! ¡Mira allá! ¡Primo, mandame un saludo! ¡Mandame un saludo! ¡Alelito! ¡Mira el chico! ¿Primo? ¿Todo bien? ¿Estupió? ¿Cómo están todos? ¿Qué es el placer? No, 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 no... ¡Por partir así! Este viaje es sólo para mí ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Reguérame mejor de lo que os fui! ¡En fin de la noche! ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video.